Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Carles y Sánchez Hoy amigos tomamos nuestra pequeña moto y nos arrumbamos hacia rumbo a Poroto En esta oportunidad vamos a ir por acá por el sitio de Santo Dominguito Vamos a salir arriba al canal de Chavimochica Vamos a ir viendo esa ruta por lo que agarramos hacia Poroto Acompáñenme en esta nueva aventura, acá, con este mismo personaje de Carles y Sánchez Mi ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis manos no puedo sentir tu rostro Señor, sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí Y así gente, hoy estamos en Santo Domingo. Estamos en una altura, hacia arriba donde hay un canal de agua, de Chica creo que es este, este canal, ya estamos viendo que a su alrededor tiene una zona paisajística productiva de todo lo que es agricultura, muy bonita, para allá está todo lo que es Laredo, zona caña bravales, de la puta madre, para allá está Conache, la laguna de Conache que la otra vez estuvimos por ahí, que estábamos dándonos un pequeño chapuzón por ahí en la laguna, estábamos con Zambor y por ahí. Acá tenemos todo lo que es la ídola de caña, hoy nada más y nada menos hermano, estoy acompañado de mi esposa, Izeta Álvarez Jesús, que está intentando hacer su tiktok por ahí, de ella nos salió seguramente. Y así estamos divirtiéndonos hoy día, un día de descanso del trabajo, siempre salimos a rutear acá, siempre acompañada de la SCZ, no nos abandona todavía, sí sirve, sí nos va, sí nos lleva. Y lo disfrutamos, bonito esta zona de por acá, por la zona paisajística, queremos ir hacia allá, ver un poco de, hasta dónde llega, hasta dónde llega, porque ya hicimos el recorrido hacia allá. Seguimos el canal, seguimos el canal que nos llevaba, pero pensábamos salir a Moche, arriba a la altura de Moche, pero no, 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 no llega, por el motivo que hay un túnel, la carretera, no para ahí no pasa más. Probablemente pensaba que iba a dar vuelta al otro lado, pero no, pero vamos a regresar, estamos regresando, como lo digo, estamos que yendo rumbo hacia allá. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta aventura por acá, con esta hermosa nave y mi esposa que me acompaña hoy día, y disfrutando del sol, de la madre naturaleza, hoy día viernes. Acompáñenme pues. Aunque mis ojos no te puedan ver, Sé, te puedo sentir, Sé que estás aquí, Sé que estás aquí, Aunque mis manos No puedan tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí, Sé que estás aquí, Corazón, puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar, tu rosa, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón, puedes sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón, puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Así hacemos la llegada de nuestro pueblo de Poroto, hermanos. Nos acompaña una linda y hermosa música religiosa que nos hace pensar y arrepentirse un poco de nuestro Señor Jesucristo, de toda la vida, de toda la vida que nos da la salud, la economía y de que nos da la energía de pasear y conocer estos hermosos sitios de acá, de los distritos de nuestro amigo Trujillo. Bueno, aquí nos indican que Poroto está teniendo un mirador. Vamos a ver ese mirador, qué tal es la vista de arriba. Te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu presencia, tú estás aquí. Por cinco semanas llegamos a Poroto acompañado por tu puesta. Muy cansada de estar montada en la moto. Estamos en el hermoso Mirador, muy bello. Para allá es la carretera que se va, ¿a dónde? A Octusco. Es la avenida que se va por ahí. Está muy lejos, o sea, Octusco y Huamachuco. Una zona muy hermosa. El mirador me gusta, es turístico Que se puede venir Y disfrutar de esta hermosa vista El hermoso Coroto Bueno Muy bello, acogedor Por acá por este lado tenemos Una parejita que está Que se enamora También hay una iglesia O una cruz Es un símbolo Según un dato que nos dan por acá Hay brujas, ya me dieron miedo Para regresar a Trujillo Es algo penoso Por ahí no voy a aparecer En el transcurso de la carretera No sé por qué Pero por acá A simple vista se ve Zona productiva Se ve bastante mangos Piña Ciruelas, caña Y puede ser que ese sea un abastecimiento Para supermercados de allá De la zona de Trujillo Que el mercado más grande es que tenemos La Hermelinda y los supermercados Pero muy bonito Un dato muy importante Que estoy viendo Es que el río El río viene de color amarillo Según estaba investigando Es de las minas que se están dando Acá en Notusco Y Guamachuco Hay una mina Bueno de esta vista tan hermosa Que se ve Acá de por otro hermanos Y acompañado de acá Con la señorita Álvarez Jesús No se olviden de Darle un like O compartir este Hermoso y bello video de acá De esta máquina humana De Carleí Sánchez Bueno La manita mía No se olviden de suscribirse Y nos vemos hermanos En otra aventura Por acá Por este mismo canal No se olviden Cuídense Hasta pronto Hasta pronto Que nuevamente Carleí Sánchez Regrese por esta zona Cuídense Cuídense Cuídense